La verdad que ha estado muy difícil, solo hemos recuperado tal vez el 25% de los empleos, es súper lento, es natural, el país gracias a ellos ya se está vacunando, a medida que el país se vaya vacunando, más gente va a poder venir con más tranquilidad acá y también nuestra gente va a poder trabajar más fácil, más cómodo. Y a medida que el país vaya vacunándose y venga más turistas, a esa medida la industria turística va a ir recuperando los empleos que, desgraciadamente, están en casa y la única manera de hacer eso es trabajar en un buen plan de promoción, en un buen producto, en productos innovadores. Estamos muy contentos, primero agradeciendo al COEP por el apoyo que siempre nos brindan, como la casa del sector empresarial de Honduras. Nosotros realmente somos un grupo de voluntarios del sector público, privado, academia y otros sectores del sector de turismo y lo que andamos buscando es trabajar en el tercer turismo, el tercer congreso de turismo sostenible en el marco del Bicentenario, ¿verdad? El objetivo de este congreso es buscar ideas disruptivas para que la Región 12 Centro se pueda fortalecer y podamos tener productos turísticos innovadores para la generación de empleo y también el atractivo de buscar huéspedes, que no solamente sea la Región 12 Centro para Turismo de Negocios, porque está la gran capital, sino que también podemos utilizar todo lo que tenemos de naturaleza, todo lo que tenemos de entretenimiento, cultura, arte, gastronomía y la única manera de hacerlo es reunirnos todos. Así que estamos invitando a este congreso realmente a todo el sector de turismo a nivel nacional, pero con más énfasis a la Región 12 Centro, porque definitivamente no hemos aprovechado la coyuntura de tener la gran capital acá y que esta gran capital, con esa cantidad de turistas que vienen diariamente, ¿cómo hacemos para que esta gente también visite los demás municipios y la derrama económica se expanda? La única manera en esta nueva realidad es trabajar en un turismo integral y no solamente integral, sino que con productos muy innovadores. Así que la idea es este congreso sacar esas conclusiones y recomendaciones, reunirnos en la mesa sectorial y sacar esos productos innovadores que andamos buscando, pero todos unidos, no solos, no los hoteleros por un lado, los restauranteros por otro, sino que realmente estemos todos unidos promocionando el gobierno, dando asistencia técnica, los hoteles, restauranteros haciendo nuestra parte bonita, la parte de los guías turísticos, la parte cultural, la parte de entretenimiento, su otra parte, y la parte de naturaleza, ¿verdad? Nuestra tigra, a mi tigra, o sea, tenemos tanto que ofrecer, nuestro quinto de picacho, pero no lo sabemos aprovechar. Entonces, vamos a trabajar en productos innovadores, pero esos productos innovadores van a salir de este congreso.